Sangrienta batalla en la que conquistan los campeonatos de parejas. Así es, en Nebol, el Príncipe Cóndor desde Oaxaca hemos obtenido el oro. Hemos venido trabajando duro para obtener estos campeonatos y hoy lo logramos. Nos costó su dolor, sangre y lágrimas, pero estamos en pie de lucha. Oaxaca hoy se hizo presente en la Arena López Mateos. Gracias a los que hacen posible esto y vamos para adelante. Es una lucha muy difícil. El Príncipe Cóndor y el Nebol van a dar de qué hablar. Espíritu y Virtual ya están pidiendo la revancha. Fíjate que para poder obtener estos campeonatos el día de hoy y disputarlos, tuvimos que haberles ganado el 29 de enero. Nos pusieron la condición. El reto salió San Luis Potosín con los rearrimados en Cortín Veracruz y aquí en la López Mateos se vino a dar la lucha de campeonato. Les ganamos. Los campeonatos son para exponerse. Estamos dispuestos a arruinar a cualquier pareja que quiera. Los que quieran, que tengan las aptitudes para luchar por un campeonato, aquí están. No son para guardarlos en una vitrina. Son para exponerlos. Y quien quiera, sea quien sea, aquí están. Los estamos esperando. Sabemos que ganarlos. Muchas rivalidades van a nacer. Así es que los estamos esperando. Y una cosa más. A nosotros nos costó sangre, sudor y lágrimas. Y a todos los retadores les va a costar el doble.